amigos como están estamos en car one de tener algo en lau recuerden suscribir dejar un like un comentario estamos viendo autos y vamos a ver cómo están los precios de los autos acá hay de todo este es el car one de general paz tiene de todo es impresionante bueno arranquemos bueno miren esto es un ford es un focus espectacular cuánto está lo dejo en la ficha 15 millones de pesos alrededor de chapa está muy bien 15 millones un focus bueno tienen un montón de la verdad que la oferta es impresionante la mayoría acá afuera claro porque el precio va cambiando continuamente supongo que por eso no tiene el cual ocurre para dar las características que encontramos el focus y bueno vamos a encontrar otro más seguro que adentro tienen bueno este es un onyx negrito son muy pocos minas mini desde allá son muy pocos lo que está funcionando el código pero la verdad que es muy práctico es lo que pasa como decía se va actualizando el precio continuamente entonces es complicado poner el precio al código qr actualizarlo pero de todas formas es muy práctico ahora vamos a estar entrando para averiguar más precios bueno este es un cruce lt un espectáculo ahora vamos a ver si nos dejan abrirlo miren lo que vale no? tremendo bueno este es el shari 5 puertas 24 millones puesto en la calle 0 kilómetros tiene 3000 kilómetros 24 mil dólares al precio del dólar de hoy comenten que les parece el precio 24 millones de pesos vale es uno de los autos más básicos está lindo pero es básico género lo que es el género tenemos tengo que hacer corta yo te lo transfiero a tu nombre y chau este manual no, ahí es seis meses con suerte es el organismo eehh tengo varios tengo el ETRED etc tengo la alta es el mazo que de arriba esta es la el jeep Sport 30 30 millones bueno ahí vi algunos autos ahí en ese en ese precio de 24 20 30 y bueno muchachos que atiende hay sólo una persona que está atendiendo a todos los que vienen sólo uno que está en el mostrador no tiene tiempo de ir a buscar la llave los autos hizo lo mejor que pudo mira lo que es esto es un espectáculo y son lo mejor que pudo y claro le viene tanta gente está él solo no hay una atención espectacular o sea solo te van a atender espectacular si venís con la plata a comprar más o menos se dio a entender eso te muestran los precios de los autos en la en la computadora en la persona un espectáculo no estoy hablando mal de la persona se desvivió un espectáculo pero no es muy personalizado por la falta de personal pero bueno no pudimos ver más por la falta de personal no se puede abrir los autos no tienen la llave el auto no está el auto que viste no está hasta en otro lugar bueno un poco complicado para comprar auto pero tiene de todo este es un cruce ltz premier asiento de cuero impresionante tiró como que en la calle esto vale 38 mil dólares tiene un número alto no se puede ver el interior por los reflejos no pudimos conseguir la llave tampoco no la tenía no sabía dónde estaba bueno sigamos bueno amigos me vine a ver algunos artículos de auto este es el carrefour estos crickets están buenísimos son básicos pero tan lindo w40 siempre hay que estar comprando el silicona yo le pongo la junta a los rueditos las cintas todas esas pavaditas viste el día que no la tenés no eran pavaditas era necesario pero todo va sumando si quieren comprar algo de esto les dejo el link en la descripción del vídeo y en el primer mensaje porque siempre están diciendo cómo hago para comprar lo que estoy viendo en pantalla así que les dejo el link hacen clic ahí y los lleva a la página bueno este es el supermercado tiene lo básico no esperen que tenga todo no es un lugar especializado de auto pero tiene bastante está bueno y lo tenés al alcance digamos de la casa están estos carrefures están en todos lados a la hidro vamos a pensar que tengo una hidro ahí tirada bueno amigos vamos a seguir espero que les haya gustado el vídeo vamos a seguir mostrando algo más de autos y artículos para auto dejen un comentario dejen un like mirá la funda que linda dejen un comentario un like así sabemos que les gustó el vídeo suscriban obviamente compartan el mensaje recuerden que siempre hay sorteos así que activen las notificaciones y se van a estar enterando bueno nos estamos viendo ahora ahora te 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 te